Juanca, pura vida ma'e Ojo Este, antes de empezar a tocar Esto hace que las articulaciones Aflojen Un buen rato en cada dedo, solo es para mostrarte Como es la bala Ahí va En cada dedo Hasta que se siente toda esta parte De quien te va calentando increíblemente Eso si Luego, muñeca para acá Lo sostiene acá Lo sostiene ahí Brazo recto Al revés Lo sostiene ahí Eso es para estirar Ok Otro lado Un ratito así con cada mano Para no quitarle mucho tiempo La otra parte Ya es con el instrumento Donde tengo varios ejercicios Que me gustan a mi Para calentar Entonces por ejemplo Este que enseña John Patitucci Es muy bueno El de la araña Me pido Las quintas Luego terceras menores Después de un rato Obviamente con el metrón Sería idóneo Haces como cuerdas de por medio De las octavas Y luego Vas a hacer Estas sextas Sextas menores Otra manera de evolucionar este Por ejemplo Es hacer al revés Digamos Si ustedes van acá Al revés Otro ejercicio Que le puede servir Es este Este que es como Cruzando acá Hace fa Si Fa Y sigue Puros tritonos Y luego acomoda Ya Sería La bemol Mi El top La bemol Pero eso es como Y lo cruzando así Mira Luego Subes una posición La bienol La bienol La bienol Todo el lenguaje para calentar, lo puedes hacer también con las cuerdas más graves. Hay un movimiento en el brazo que tiene que estar rotando, este es un pivote, entonces esto va atrás sueltito y ayuda para que los dedos tienen que estar curvos y majas con esta parte. Entonces, baja esta cuerda, segunda cuerda y sube el brazo, así, así. Esto inclusive puede hacerlo así como ejercicio para que su brazo se acostumbre, siempre va a conservar esta posición. Pero eso es que el brazo mío va para allá, para acá. Este ejercicio. Me gusta hacerlo pero más como que tenga un poquito que lo rete uno más, estar pensando. Entonces, con la escala cromática, pueden arrancar en cualquier punto. Por ejemplo, si yo arranco sol acá para aprovechar las cinco cuerdas. La escala cromática. La escala cromática. Ha, ya está. ¡Gracias!